Y la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este viernes se realizó en Hermosillo en Sonora. Allí el presidente informó que una parte del fondo de aduanas se utilizará para modernizar el puerto de Guaymas, rehabilitar el centro histórico de Nogales y mejorar todas las aduanas del Estado. Vamos a destinar una cantidad considerable del fondo de aduanas. Es un fideicomiso que recibimos con 55 mil millones de pesos y lo hemos cuidado y ya cuenta ese fideicomiso con 90 mil millones. Una parte de ese fideicomiso se va a ejercer a partir del año próximo y esto va a significar para Sonora tres acciones muy concretas. Se va a modernizar el puerto de Guaymas. Es un compromiso que estamos haciendo. Vamos también a rehabilitar todo el centro de Nogales. Se va a crear una aduana nueva para Nogales que facilite el transporte. Otra parte de ese fondo de aduanas se va a dedicar a mejorar todas las aduanas de Sonora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!